El taekwondo no vale para nada, para los luchadores como yo no es más que una faltada. Sus competiciones son un paseo por el parque y merecen por mi parte un brutal y constante ataque. Las de Shotokan son Light Contact, un juego para cualquiera, un arte marcial que ojalá muera. Si con un campeón en una pelea real me viese, rápidamente acabaría con él, aunque no le conociese. ITF Shotokan Kyokushinokodokan, a mí bien me da igual, taekwondo y karate no merecen ni pan. Amigo, tu ignorancia es la que habla, barata y atrevida es tu palabra, algo normal en el mundo marcial. Pero en este vídeo esa injusticia no la vamos a dejar pasar. Bien amigos, son muchos los que dicen, como ya sabéis que el karate Shotokan, pues porque es Light Contact o tal, solo se dan el pecho con el peto y en la cabeza llevan casco, no se valen puñetazos. Eso es como cerveza sin alcohol, o sea, es un arte marcial que no vale casi para nada, un poco sí, así como deporte, light, pues bien. Pero otra cosa, mira, en los Juegos Olímpicos hubo un KO y el que dejó KO a su oponente perdió el combate. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a valer eso? Eso no es ni un arte marcial ni es nada. Comparado con lo que hago yo, Muay Thai, MMA, donde los combates son ahí brutales, al choque, ni punto de comparación. Cualquier luchador de MMA reventaría a un deportista, alguien que hace karate o taekwondo, lo que sea, sin duda alguna. Bien amigos, ya sabéis, yo he competido en taekwondo, he tenido combates de karate y kyokushin también, y os puedo decir una cosa, son deportes brutalmente desafiantes. Hablando del taekwondo y del karate shotokan más específicamente, o sea, la resistencia cardiovascular que se necesita es bestial. Y ya sabéis que la peor sensación es combatir cansados. Si lo habéis experimentado, lo sabéis, o sea, si tú recibes un golpe, te dejan KO, vale, pues mira, hasta luego Lucas, ya no me entero de nada y duele, porque duele, porque molesta, estás ahí recibiendo golpes o caes al suelo y no sabes qué es lo que está pasando y solo oyes pum, 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 pues bueno, es algo jodido. Pero pelear cuando el corazón no te da, cuando los pulmones, cuando no puedes más y ves que el otro tipo y tienes que seguir saltando, lanzando patadas, que cansan mucho más que los puñetazos. En un deporte en el que los reflejos son importantísimos y juegan un papel fundamental, estos luchadores son increíbles en este campo, fum, al más mínimo movimiento, saben detectar velocidad de reacción, pum, de movimiento, tienen unas respuestas increíbles, una percepción muy, muy fina y se rompen narices, manos y tibias. De hecho, ya sabéis, nosotros tuvimos en un vídeo al campeón de España de karate shotokan y a él le habían roto, me comentó, la nariz en el último combate, porque claro, van tan rápido, pum, que en un choque, clax, se rompió la nariz de manera brutal, llevan una velocidad endiablada, desplazamientos adelante y atrás, la resistencia cardiovascular, el corazón, pam, pam, las patadas, es bestial, amigos. Y os tengo que decir a este respecto que la mayoría de gente que critica estos deportes lo hace principalmente desde la inseguridad, inseguridad e ignorancia, punto. ¿Pero por qué pasa esto? Vamos a ir un poco más profundamente, vamos a la cuestión fundamental. ¿Por qué hay gente que critica de esta manera este tipo de deportes? O sea, porque es que es light contact, eso no es muy duro y tal, y están ahí, sí, pero no, y... Bien, dos razones fundamentalmente. La primera, desconocimiento, lo cual es totalmente entendible, no tienen ni idea de lo que están hablando. Bueno, la segunda, inseguridad, y a veces se combinan una con la otra, hay que decirlo. ¿Pero inseguridad de qué, Alberto? ¿Por qué? Bien, el mensaje es siempre el mismo, sin duda alguna. Yo estoy por encima, yo que practico boxeo o kickboxing o MMA, lo que sea, estoy por encima de estos patanes, y claro, lo que yo hago es más, porque yo soy más y yo soy mejor, o sea, es la típica altanería, arrogancia de toda la vida del yo estoy por encima, nada más. Lo que pasa es que se esconde detrás de un, bueno, lo que yo hago es mucho más duro, porque lo que yo, lo que yo, lo que yo, bla, 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 eso es, no hay más. ¿Y qué nos demuestra eso? Como ya hemos comentado en otros vídeos, o sea, ¿qué demuestra el hecho de que alguien esté constantemente intentando situarse por encima? Pues que está por debajo. Si no, no tendría esa necesidad de situarse por encima. Nah, Alberto, no voy a ser la realidad, o sea, las MMA son lo mejor, lo máximo, el combate real al 100% y nadie lo puede criticar. Tú puedes criticar al karate shiitokan porque no se dan golpes del todo, o al kyokushin, porque aunque vayan con la mano desnuda, no se pueden dar el puñetazo en la cabeza, o si no el taekwondo, pero bueno, sí, al peto, aquí y allá, son bailes que eso no va a ningún sitio. Entonces, claro, tú piensas que lo que no sea como el boxeo, el kickboxing o las MMA, lo que sea que practiques, pues no vale para nada porque sobre todo las MMA son el combate real al 100% y tal. Pues bien, me parece genial que pienses así, o sea, tú eres la última autoridad, tú eres el que decide qué es un combate real y qué es lo que no, pero piensa que puede que haya otra gente que tenga un punto de vista distinto. O sea, imagina que hay alguien que ha estado muchos años en un entorno bélico y que se ha movido y ha hecho combates muy diferentes a los que se ven dentro de un octágono. O sea, puede ver a Javib y decir, eso no vale para absolutamente nada en una pelea real como yo la entiendo. ¿Por qué? Porque cuando está ahí yo le cojo y le meto el dedo hasta la nuca, o desde ahí le arranco la yugular de un mordisco como lo hicieron a un compañero mío en yo qué sé dónde, un loco, o le rompo el dedo directamente, que no se puede hacer en las MMA. Siempre es lo mismo, amigos. No hay una definición de lo que es un combate real y lo que no. ¿Por qué? Porque es algo subjetivo, es algo imposible de acotar, como ya hemos comentado en otros vídeos, es la realidad en sí misma. Y no puedes decir, vale, si no se dan esto, esto y esto, es que ese combate no es real. Es tu opinión. Perfecto, genial. Pero no es la realidad. La realidad es que a lo mejor alguien que está practicando muchos años Karate Shotokan, se enfrenta contra un tipo, yo qué sé, que lleva un cuchillo y gracias a los desplazamientos, es capaz de evitar el ataque y el corte y a lo mejor uno de MMA se hubiese llevado una cuchillada. O alguien que practica Aikido, como ya hemos comentado en otros vídeos, es capaz de solucionar una situación con un borracho que está atacando de una manera mucho más efectiva que otro que practica boxeo, que al fin y al cabo a lo mejor le hubiera dado tres puñetazos, se hubiera roto la mano o después tiene otros problemas legales. ¿O no? Esto no lo sabemos porque depende al 100% de la persona y de la situación. No podemos establecer una acotación y decir que si algo se sale de esta definición, ya no es un combate real. Estaremos intentando acotar, intentando, como ya hemos comentado en otros vídeos, beber el agua del océano con un tenedor. O coger y decir, vale, ¿qué es el bosque? Pues el bosque es esto, esos árboles que veo yo ahí. No tiene sentido ninguno, amigos. Muy importante y que no se os olvide. Entonces, amigos, si queréis establecer y decir, no, este estilo es mejor que otro, es más efectivo, tal y cual, podéis hacerlo. O sea, yo probablemente, no sé, tengo más de 400 vídeos en el canal, probablemente en el pasado habré seguido también, habré dicho alguna tontería de este estilo. Pero no olvides que no es más que un juego. O sea, es un juego dialéctico. No es nada que vaya a cambiar la realidad. Tú no sabes nunca las consecuencias que va a tener algo que estás practicando. No sabes ni siquiera si, yo que sé, te metes en una clase de ninjutsu y te haces amigo de un tipo que no tenías que haberte hecho y un día en un enfrentamiento callejero porque el tío es un buscalíos, te meten una puñalada por detrás y te quedas toda la vida, yo que sé, sin poder mover la pierna izquierda. Es que no lo sabes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí el ninjutsu es menos efectivo, te ha llevado por el mal camino. Es que esto depende de mil factores. A lo mejor practicas boxeo y es lo que te digo, te enfrentas una vez contra un tipo, das un gancho y te estampas el golpe contra una tubería que había en una pared y te revientas la mano y a partir de ese momento piensas que el boxeo no vale para nada. O al revés, estás ahí en una clase de Aikido, tienes un enfrentamiento callejero con un tipo que sabe kickboxing y te pega más que una fórmula vieja. Esto puede pasar también. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación? Relax. Juega, descubre, disfruta, no acotes tu cabeza en lo que se debe hacer y lo que no y tal. No, descubre, no tengas limitaciones. Por eso, por lo que es muy importante, de hecho, no tenerlas. Porque cuantas menos limitaciones tengas, más vas a tener tu mente abierta y más fácil va a ser que te adaptes a posibles situaciones de enfrentamiento callejero, defensa personal, lo que sea. Pero eso de estar diciendo que el karate no vale para nada, el taekwondo tampoco, las MMA sí, pero no son combate total o no que sea, esto de criticar los estilos sin conocerlos realmente para intentar situarse uno por encima, totalmente absurdo. Critica la manera que tienen de enseñar esto o lo otro, la estructura de aprendizaje, que bueno, sí, muy bien, yo lo he hecho muchas veces, esta estructura sí, no te va a adaptar después, yo pienso, es mi opinión. Pero no olvides que al final del día, todo el tema de las artes marciales y todo esto, y de la defensa personal, y del Krav Maga, las MMA, el boxeo, el ninjutsu, el taekwondo, el karate, el hapkido, todo esto, amigos, no son más que artes. Y lo que muchos instructores o practicantes, lo que sea, lo que intentan hacer desde su ignorancia es acotar a algo que está en constante movimiento, como es la vida, algo que es inconmensurable, algo que es expansivo, algo que es indescriptible. Y si decidís entrar en la discusión, no olvidéis que no es más que un juego, un juego dialéctico y conceptual, absolutamente nada más. Muy importante, chicos, que no se os olvide. Y nada más, chicos, esto ha sido todo en este vídeo, esperamos que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado, ya sabéis, tenéis un enlace a mi Instagram en la descripción y también un correo para el tema de los entrenamientos personales. Y nada más, ya sabéis, ¡a entrenar!